Parece que no estás y buscas el olvido Si hay otro entre los dos, defenderé mi amor como un leonero Si en algo te ofendí, no quiero tu perdón, no quiero tu rencor Devuélvame el sentido Que es lo que vaya, que es lo que vaya, que es lo que va a pasar Que cada vez nos comprendemos mejor, que cada día que termina sufrirá su amor Que es lo que va a pasar, que nos estamos alejando con el mar Que cada vez nos comprendemos menos, que cada día que termina sufrirá su amor Si hay otro entre los dos, defenderé mi amor como un leonero Si en algo te ofendí, no quiero tu rencor, no quiero tu perdón Que es lo que vaya, que nos estamos alejando con el mar Que cada vez nos comprendemos menos, que cada día que termina sufrirá su amor Es un fracaso amor Es un fracaso amor Que es lo que vaya, que nos comprendemos menos, que nos estamos alejando con el mar Que cada día que termina sufrirá su amor Que cada día que termina sufrirá su amor Que cada día que termina sufrirá su amor Muchas gracias Muchas gracias